En Dalías, del 4 al 12 de marzo, no te pierdas las jornadas de Tirabeque y la semana grande de su típica tortilla de presules. Organiza Ayuntamiento de Dalías. Patrocina Diputación de Almería, Junta de Andalucía y Sabores Almería. Colabora Casino de Dalías y Agroegido. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Como ustedes saben, llevamos toda la mañana aquí en el mercado central de Almería. Y en esta ocasión nos acompaña José Vélez, delegado de Turismo, Cultura y Deporte. Buenos días, delegado. Buenas tardes ya. Buenas tardes ya casi. Es que nosotros somos de campo. Sí, sí. Y depende. Si has comido, es buenas tardes. Pero si no has comido, buenos días. Entonces buenos días todavía. Bueno, delegado, la Delegación de Turismo está apoyando esta iniciativa de promoción tanto de los Tirabeques como de los presules de Dalías. Es decir, que el turismo tiene que ver con el tema de la gastronomía y por ahí es por donde está el tema. Y también, si llegamos toda la mañana diciendo que el tema que Dalías tiene un cultivo diferenciado por su calidad, quizá eso es lo que nos falta poner en valor, ¿no, delegado? Claro, efectivamente. Bueno, no solo ponerlo en valor, sino hacer que se conozca en nuestra propia provincia, ¿no? De ahí que esa parte turística que tiene, por supuesto, la gastronomía, que es cierto que es algo que va muy ligado siempre porque existe ese turismo gastronómico exclusivamente, pero bueno, es necesario que con este tipo de actividades también seamos capaces de llevar a pueblos, en este caso Dalías, que algunas veces no tienen, pues bueno, esa capacidad, ¿no?, para poder tener grandes campañas de promoción. Pues bueno, a través nuestro también, de alguna manera, apoyarlos y hacer que la gente, pues durante una semana pueda visitar Dalías. No solo visitarla, sino saber que existe, que existen los presules y además consumir un producto autóctono como es los presules. Bueno, y también esta semana, todos los días estamos teniendo actividades. Hoy quizá es la más promocional, estamos en la capital, en Almería. Bueno, pues tenemos ese campeonato mundial, que ya sería la segunda edición campeonato mundial desde Granel. Bueno, es un poquito llamativo, pero bueno, pero también hay que llamar la atención de los medios de comunicación a nivel nacional que están preguntando estas cosas que son. Claro, por supuesto, yo creo que ese tipo de iniciativas son muy, bueno, muy importantes para dar a conocer este producto, ¿no? Yo iré mañana además a ese campeonato a ver si soy capaz de, a ver cómo van mis manos. Bueno, espero que se me dé bien, porque soy músico y bueno, por lo menos la habilidad, los dedos debo tenerla, o se presupone que la debo tener. Que los dedos tienen habilidades, ¿no? Sí, deben ser hábiles, sí. Pero tengo mucha curiosidad por ver el concurso también y seguro que va a ser una iniciativa fantástica. Y como tú has dicho, ¿no? O sea, que gastemos la atención de medios nacionales, eso siempre es muy bueno. De hecho, estamos viendo la posibilidad de que una televisión esté en directo. Estamos ahí sirviendo posibilidades, porque también la televisión es muy complicada, es muy cambiante. Pasa cualquier noticia y se cambia el planning, vamos, pero a la primera de cambio. Delegados, desde su delegación, ¿cuáles son las líneas que están trazando en el tema de promoción, en este caso de turismo? Pues bueno, tienen que ir de la mano las grandes líneas de promoción que hay siempre que se hacen fuera, o sea, el conseguir, pues bueno, que nuestra provincia se conozca más, no solo en este caso la provincia, sino bueno, también a nivel de la Junta de Andalucía, pues obviamente nuestra comunidad, porque todo lo que sea bueno para la comunidad será bueno para nosotros. Pero bueno, también no podemos olvidar estas iniciativas que son de municipios más pequeños, pueblos, que son muy importantes porque al final si queremos apostar por ese turismo también de interior, hay que hacerlo a través de este tipo de iniciativas, apoyando lo que ya existe también, ¿no? Algunas veces tampoco hay que querer inventar nada, o sea, simplemente apoyar en este caso algo que tiene una tradición, que además del visitante puede venir, también lo que hace es potenciar ese sentimiento, ¿no?, de pertenencia a un territorio que creo que alguna vez es importante y que creamos lo que tenemos también para el propio pueblo. Y como bien dice, potenciar esos signos de identidad, como en este caso Dalía, esos présules y esos tiradeques, que eso es lo que hay que poner en valor, porque el tener un producto diferenciado, eso es muy importante. Por supuesto, es que eso es lo que realmente tenemos que potenciar en todo lo que somos diferentes, ¿no?, porque lo demás ya lo tienen en otros sitios, pero esto no. Entonces justamente creo que son las iniciativas que desde la Administración se deben apoyar, sobre todo cuando hay un trabajo serio detrás y cuando ves que un pueblo entero se vuelve como una actividad, ¿no?, y que hay ese apoyo social que hay que tener. Esta edición, ese campeonato mundial de grandes de présules va a contar con la presencia de algo como concursante. Como concursante, sí, sí, claro, claro. Hay que ir a dar ejemplos ahí. Delegado, le gustan las aventuras, ¿eh? Me gusta y sobre todo me gusta comer. Hombre, ya que lo tienes de granado, habrá que comérselo. Sí, claro, habrá que probarlo, sí. Bueno, nada, agradecer a José Vélez, delegado de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, y el que haya tenido unos minutos para atender los micrófonos de AgroRadio, porque, bueno, va también de aquella manera, ¿no? Sí, pero gracias a vosotros, siempre hay que buscar un hueco para atender a todo el mundo. Lo he dicho, delegado, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, y a los compañeros, devolvemos conexión y volvemos nada, enseguida, porque ya sí tenemos más invitados, porque, bueno, al principio ha sido más complicado el tener los invitados, pero ya sí están por aquí. Lo iremos presentando en próximas conexiones. Hasta ahora. En Dalías, del 4 al 12 de marzo, no te pierdas las jornadas de Tirabeque y la semana grande de su típica tortilla de presules. Organiza Ayuntamiento de Dalías. Patrocina Diputación de Almería, Junta de Andalucía y Sabores Almería. Colabora Casino de Dalías y Agroegido. Colabora Casino de Dalías y Agroegido.